Amigos, es que vean las noticias que están saliendo. Dice, ¿cuál es el problema? Así defendió un desafiante Ábalos el enchufe al hermano de Sánchez en el 2017. Vamos a ver el vídeo. Eso no es cierto. No se ha creado ningún puesto. Ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento. Para nada. Algo que tiene que ver con el conservatorio de música, vamos. Era un concurso, ¿no? Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? Ser hermano, concursar a un puesto, no emigrar, porque claro, hay muchas posibilidades, pero ¿cuál es el problema? Es lo que tienen que definir. Sin comentarios, amigos. Sin comentarios. Saquen ustedes sus propias conclusiones.